Música Mi nombre es Eber García, soy encargado de cuidar las aves. Contamos con diversidades de especies. En FAE nuestro propósito es protegerlas, incluye alimentación, ambiente ideal y tranquilo. Darles buena salud. Lo que hacemos es cuidarlos, darles el ambiente más natural posible, adaptarlos. Eso contamos con un recinto amplio para ellos, con el fin de reproducirlo. Y lo que queremos es que las personas se den cuenta de la importancia de estas especies. Y que ellos comiencen a concientizar, a no cortar, no talar árboles ni su fauna para ellos estar en su hábitat natural. Música 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 Música